... Realmente muy contento, la carrera fue muy linda, muy bien presentado los caminos, la verdad que felicitar a la gente del municipio porque la carrera fue muy buena, excepcional, la seguridad, no tuvimos ningún tipo de inconveniente y cada vez destacar eso, cada vez que vamos a un municipio, cada vez destacar el trabajo que hace la gente para que nosotros podamos hacer un buen espectáculo. En cuanto a la carrera, sí, hicimos una carrera bastante estable, nos golpeamos el auto, fuimos encontrando el ritmo, los mecánicos hicieron un trabajo excepcional. Muy contento con los resultados de todo el fin de semana y con el equipo, un buen auto, así que la idea es sumar al campeonato y logramos eso. Hicimos una carrera de menor a mayor, venimos ya de un triunfo anterior en Concepción y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, nos salió, se nos dio las cosas y bueno, por suerte pudimos lograr otra victoria más. El auto fue perfecto, no tuvo ni una sola falla, no tuvimos ni un solo problema, un pinchazo nomás que tuvimos al final de un PC que nos hizo falta cambiar dentro del PC, así que el auto en perfectas condiciones, creo que un repaso para la próxima y ya estamos vueltas. Una gran carrera, un buen parque, gracias a Dios no hubo accidentes y eso es muy importante, llevamos un parque entero, un gran trabajo de Felipe Yellen junto a los empleados municipales de acá de banda, un agradecimiento especial a los chicos que hicieron de doble, cero, de cero, a Escoba, a Lucho Sanz que hizo los caminos, realmente a todo el equipo de Lampinar, un equipo de cronometraje bárbaro, un trabajo impecable, los comisarios deportivos, así que hay mucho, mucho para agradecer. La quinta fecha va a ser el 27, 28 y 29 de septiembre, acá en Vecinos de Banda, que es Puerto Libertad, así que ya a partir de esta semana seguramente vamos a estar trabajando. Hoy estoy satisfecho porque recibí las felicitaciones de todos los pilotos por los caminos, que se preparó bien, el personal municipal y la fuerza de seguridad trabajaron a la par, eso da una simbiosis tan importante que este tipo de eventos cuando uno realiza son deportes de alto riesgo y bueno, estamos culminando una velada realmente que fue una fiesta.